Música Come merienda y cena con churros Toledo, porque tú lo pediste. Inauguramos nuestro servicio a domicilio. Ordena por teléfono o WhatsApp y lo llevamos a tu mesa. Disfruta de nuestras tradicionales flautas de pollo, res y barbacoa, pozole, tostadas de tinga y pata, churros azucarados, churros rellenos de fresa, chocolate y queso con zarzamora, tamales, atoles, aguas frescas y mucho más. Todo hecho con la máxima higiene y calidad. En tu primera compra recibe gratis dos churros rellenos. O si eres un adulto mayor, goza del 10% de descuento en todos tus pedidos. Churros Toledo, de nuestra cocina a tu mesa. Ordena ya. Teléfono 630-9769, 630-9769 o al WhatsApp 4428-804207. Come merienda y cena con churros Toledo, tu mejor opción. No, no. 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 Gracias por ver el video.